¡Suscríbete al canal! 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 Así. Muy bien. ¡Gracias! Sí. Cuando miraba mi CV, me quedó un fan. Me dijo que como un candidato, me quedó sin. Tu experiencia, tu educación, tu CV, todo fue... perfecto. ¿Estás diciendo otra vez? No, 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 no. Lejó la leyenda, lejó la leyenda y lejó, y lejó la leyenda que terminó cuatro días, se acabó de la leyenda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Así que, la leyenda dice bien. No decirle, no es el padre de la leyenda. ¿Cuándo se dice la leyenda? Ah... ¿Qué significa? ¿Tú me gustó la leyenda? ¿Tú me gustó la leyenda? ¿Tú me gustó la leyenda? ¿Lejó la leyenda católica? ¿Cuál es el cabello? ¿Qué pasa? ¿Tú me gustó la leyenda? ¿Qué es lo que se ha visto en el cerebro? ¿Por qué me voy a rejecutar? La verdad es que este CV me dio a mi mismo. Eso fue el momento de ir a visitar mi abuelo. Y en el negocio no hay amigos, 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 familia. No hay nada. Business es negocio. Me necesito que me hiciera. ¿Qué es lo que me hiciera? ¿Qué es lo que me hiciste? ¿Qué me hiciste a la hora? ¿Quién me haces llamar a la hora? ¿Quién me haces llamar a la hora? ¿Quién me haces llamar a la hora? Si, por debajo de ti. ¡A la puerta! ¿Qué haces? No me hubiera ni si hubiera que me hubiera así. Cuando me hubiera dado que tu me ha dado un mensaje de mi casa, me hubiera muy triste. No me hubiera ni hubiera. ¿Que ahora? No me hubiera tan triste. ¿Que hubiera que me hubiera? No. Porque en mi situación, tu me ha mensaje y dijo que que tu me ha mensaje. ¿Qué? ¿Tú me hubiera mensaje? No. ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso qué pasa? ¿Se ve a la gente que hayan, que hay un chai shai, que hay algo que hacer? No, 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 no. No, 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 no. ¿Pupap? 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 ¿Pap? Sí, esc finales un chai. ¿Pap Оп. ¿Pap? ¿Y tú? ¿ 연 Такgen hasta aquí? ¿Papé? ¿Papá un chai, tí ce zapis, misqu Kenny brieskg nets? El�를 usamos lo. ¿Papá? ¿Papá? no se ha perdido mucho. Cuando nos quedamos juntos y se derrte la tristeza y la tristeza, entonces se entiende que la tristeza de la tristeza, la isolation por la única única en la vida. Entonces, ¿viste a casa? Oh... ¿Eso me ha pensado? Ahora, ¿viste? ¿Qué es lo que se dice? ¿Sarcaso? ¿Nos escuchaste? No me lo sé. Para decirte que es muy fácil de ir a casa. Pero cuando su madre no está en su lado, ¿cómo se puede que alguien se pueda? Me dijo que no te diga que tu trabajo me ha referido. ¿Tu trabajo? Sí. ¿Va? ¿Va a su fuga? Sí, pero no es mi punto. Escúrle todo. El problema es que abu me dijo que no te decirle a alguien que no te ha conocido. Esta una entrevista me ha encontrado en mi compañía de mi compañía. Y ya, y me ha llevado a la indora. Me ha hecho con la abuela, que ella me ha encontrado en mi cábalía. Y ella me ha dicho que ella me ha conocido en mi compañía de mi compañía. ¿Por qué ha llegado a su referencia? Así que se enamoró el cabrón y se quedó en el cabrón y se quedó en el cabrón y se quedó en el cabrón. ¿Y nosotros también estamos en este rato? No, no, no. ¡Eso es muy difícil, hermano! ¿Qué ha dicho, hermano? No, no. El niño tomó la boca. Y el niño tomó la boca. El niño tomó mucho de la vida. El niño tomó la boca. ¿Qué ha dicho? El niño tomó la boca. Me ha hecho un phone. 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 ¡Va! Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal en esta situación? ¿Qué tal un hombre normalmente ajuste? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un beso de un beso de un beso, es tu madre es tu madre. Y el madre no es el padre. Es que no. 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 Pero, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? No. ¡Vamos aquí! He le echó mucho. Me también. ¿Estás aquí? Gracias. Zevi... ¿Puedes decirle a mi casa? ¿Puedes decirle a mi casa? ¿Puedes decirle a la educación de la parent-teacher? ¿Qué es lo que me ha dado por la reunión? ¿Tú me ha dado cuenta? ¿Hemos con nosotros? ¿Tú también me ha dado cuenta? ¿Y me ha dado cuenta? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo estás? ¿No has dado a call? ¡No te ha dado a call! ¡No te ha dado a callar! ¡No te ha dado a callar! ¡Ey yo me estaba explicando! ¡Ap los niños están preparando la leche! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo estoy bien. Pero Bilar te preocupa mucho. Me preocupa también. ¿Puedo volver a casa de nuevo? No, no. Lo sé. ¿Por qué la situación? Lo que yo estaba deseando, eso mismo. ¿Puedo volver a casa? No, amor. Te contaros aquí, tú estás dealando bien. Toma, tú te explicas sobre ese tiempo. Zoya. Le pot F Church menosành 못 comer a casa�로 con el tiempo con el tiempo. Solo te han despedido. Toma por todos de outline a mi parte. Yo me 만나 lasators de regresar aquí. No tienes por sí voy. ¿ Carbono? ¿Estís asicionando por r Пом? Tu t川 forecasting se juntará toda tu sure en las que. y luego todos los estudiantes dirán que este es nuestro profesor ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? No. No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tú miren los niños? ¡No le dices bien! No! Me despede. ¿Qué ha pasado con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres están por las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Tú sabes que las mujeres son personas? ¿Qué significa? ¿Que? ¿Eso es la persona? ¡Oh! Pero... ¿Todo el momento de estar en la manera? ¿Todo los niños son personas? ¿También tu mensajes a Chagipa? Sí. Pero si te sientes un poco correcto, tal vez no te pierdas. ¿Y cómo te sientes correcto? Eso es lo que te pierdas en pequeñas cosas. ¿Tú no te pierdas? Esa es mi opinión. ¿Cuántas veces te has dicho? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¿De acuerdo con la verdad? No, no, no. ¡Va! ¿Qué ha... ¿Fair de acuerdo con la verdad? ¡Nice! No, 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 no. ¡Va! 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 Si has llegado aquí hasta aquí, por lo que siga con su ego. Los amigos van a ser feliz. Si eres el ego que dice, yo quiero decirle a su propio respeto. Tú vayas. Yo voy a llevarme a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!